En Sabaneta todos contamos Estudiantes sabaneteños reciben formación en liderazgo comunitario A través del programa Jóvenes con la Junta de Acción Comunal liderado por la Dirección de Convivencia Ciudadana 323 estudiantes de la institución educativa primitiva leal a la doctora reciben formación en valores, democracia, participación comunal y liderazgo Ciclopaseo nocturno se vivió en Sabaneta Deportistas, habitantes y visitantes recorrieron las calles de nuestro municipio promoviendo el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte amigable con el medio ambiente durante el desarrollo del Ciclopaseo nocturno que tuvo lugar el miércoles 29 de marzo y en el que también participó el municipio de La Estrella Adultos mayores vivieron el bazar nutricional El miércoles 29 de marzo los adultos mayores de Sabaneta participaron en el bazar nutricional desarrollado en la Secretaría de Familia y Bienestar Social en el que disfrutaron de asesorías sobre sana alimentación tamizajes nutricionales, muestras gastronómicas y presentaciones culturales Durante tres días Sabaneta celebró el teatro La comunidad sabaneteña disfrutó sin ningún costo de proyecciones de cortometrajes y documentales performance y una tarde lúdica en torno a la improvisación actividades desarrolladas por la Casa de la Cultura La Barquereña para celebrar el Día Internacional del Teatro Socialización Subregional de Turismo se desarrolló en Sabaneta El viernes 31 de marzo se realizó en nuestro municipio el encuentro de validación de las macroestrategias y socialización de corredores turísticos evento organizado por la Dirección de Desarrollo Turístico y el Colegio Mayor de Antioquia y que contó con la participación de delegados del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y los principales actores responsables del desarrollo turístico subregional Mesa Cultural del Sur tuvo lugar en nuestro municipio Directoras y representantes de cultura de los municipios del sur se reunieron en La Barquereña con delegados del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para hablar de estrategias de integración que conviertan el Aburra Sur en un epicentro cultural y sobre la actualización de la información artística del territorio Te invitamos a conocer las actividades programadas del 5 al 8 de abril Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.sabaneta.gov.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!